Música 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 Ya saben que esta por ahi ya Dragon Ball Super Ya a punto de llegar a Tanta 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 expectativa Entonces ya Muy cerca de llegar y el dia de hoy este episodio doble donde viene este programa Eucu ¿Alguien tiene alguna pregunta? Primero acá ¿Te gusta Dragon Ball Super? Si me gusta Dragon Ball Super Me gusta todo lo que haga aquí a Toriyama No lo cuestiono No me peleo con eso Obviamente mi perspectiva Mi approach, mi acercamiento al trabajo es diferente al de los fans Obviamente, yo lo digo diferente Lo digo de primera persona Obviamente, porque la gente se para en el micrófono a hacer las cosas que van a emocionar a los fans Entonces, si me gusta Fuera de todo esto Los fans se pueden preguntar Si que va a pasar con GT Si esto borra GT Que si esta muy infantil Muy cubretón Muy inmaduro Que si no quieren mas guerrero No se Pero yo no cuestiono nada de eso Ni el color del cabello Ni nada Yo voy a trabajar Me encanta mi trabajo Soy afortunado Y nada mas Esa es la razón Por acá Yo quería preguntarte Básicamente sobre Cuando vos haces la voz de alguna transformación ¿Cambia? ¿Cambias tu voz? Osea el grito La forma de hacerlo Se busca recrear Reinterpretar Exactamente todo lo que habla Goku Si Goku cambiara Habría que cambiar Goku tiene básicamente dos personalidades Están muy bien marcadas Cuando es el Goku inocente Tiene esta voz angiñada De ¡Mik! ¡No! ¡Krin! ¡Déjalo! ¡Quiero irme! Todo esto, ¿no? Pero cuando Cuando llegó a Super Saiyajin Vino un cambio Un cambio Que estaba muy marcado Por la personalidad Goku Goku se vuelve hombre Cuando se convierte en Super Saiyajin Deja de ser niño Y la vida Lo mira muy diferente Entonces Esta seriedad De Goku Guerrero Que le abra Ficet diferente ¿No? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres Ficet? ¿No? Que lo golpea con la voz Entonces Esta diferencia está marcada En el ánimo En la caricatura Entonces Yo no hago nada Fuera de todo lo que suceda La voz de Goku Goku Infantil Goku Guerrero Goku Black Es la misma Es la voz de Masako Entonces Todo está basado en lo que ella Ha propuesto Todo está grande Y Todos los productos De todo el mundo Que se basan en el trabajo De ella Hacemos especial También con lo mismo No No producimos O sea Recreamos lo que ella Marca como Caminos skal Coincang Gla Je Oh Que